Y en la oficina postal hay cerca de 200 lechuzas clasificadas en colores que indican lo rápido que pueden volar. La tienda de golosinas es fantástica, pero nada como la de bromas de Sonco. Aunque no pudimos ir a la casa de los gritos. ¿Sabes qué es la más embrujada? Sí, lo sé. Ay, pero sabes, después de un rato te comienzas a aburrir. ¿No es así, Ron? ¿Qué? No. ¿Aburrir? Ah, sí. Te aburres. Ah, Harry, lo olvidaba. Te traje algo fabuloso de Derbysh y Banks. Es un chivatoscopio. Si hay alguien de poca confianza cerca, comenzará a girar y aprender. Creí que te serviría, ya que Sirius Black trata de matarme. Me alegra que se divirtieran. En serio. Y gracias por esto. ¿Sabes? Me servirá. No, cuidado con estos dulces, Terence. Ah, olvídalo.